Hola, buenas tardes. Me gustaría que mis primeras palabras fueran de recuerdo para Francisco Calvo Serrayer, una persona muy importante en esta institución y a quien, sin duda, todos vamos a echar mucho de menos. Dice Rilke, en la séptima elegía de Duino, en la traducción de Juan Rulfo, en ninguna parte, bien amada, el mundo existirá salvo interiormente. Nuestra vida transcurre transformando y cada vez más reducido, esfumándose en lo externo y allí donde existía morada estable, se presenta una construcción imaginaria. Forma que depende solo del pensamiento, como erigida toda y solamente en la imaginación. Uno de los temas recurrentes en toda la obra del poeta, que a su vez hereda de la tradición del romanticismo alemán, es la toma de conciencia de una vida total, unida a esa idea de que todo lo que creíamos morada estable no es más que el fruto de nuestra imaginación. En su poesía, como en la obra plástica de muchos artistas afines, aparece una constante inmersión de lo terreno en lo celeste que aproxima mucho el pensamiento de Oriente a Occidente y, en concreto, a la idea de Maya, un término sánscrito que hace referencia al poder de la ilusión, al tejido remolino que, en el pensamiento no dualista indio, conforma la apariencia de la polarización, el poder que hace que el abismo cósmico, la inmensidad indiferenciada, parezca materializarse, dando lugar a los objetos y seres que nos rodean. Considero que esta visión emanatista del mundo mucho tiene que ver con la fascinación que produjo el arte y la literatura india en Europa a partir de los relatos de viajes y a partir, sobre todo, de las traducciones del siglo XVIII, de algunos textos fundamentales, como fueron la Bhagavad Gita, sobre todo la traducción de Wilkins o el Sakuntala de Jones, ambos traducidos del inglés al latín, al alemán y al francés en los años posteriores a su primera edición inglesa. Un gran lector de estos y otros textos indios fue Herder, precursor del movimiento romántico alemán y artífice, en gran medida, de la idea panteísta, importada del hinduismo de que todo está conformado por un único ser, que impulsó a los románticos a concebir a los pueblos como totalidades vivas que funcionaban de una manera orgánica. Las Upanishads, cuyo tema esencial es el principio indio de no dualidad, habían sido motivo de interés y habían sido ya volcadas a otras lenguas, en parte por los islámicos y también por los misioneros cristianos. Pero en 1799 también Jones hizo la primera traducción al inglés. De allí extrajo Schelling la conexión etimológica entre la idea de maya y el término magia y su idea de esta como potencia primordial, que luego estaría muy extendida en el romanticismo. Las Upanishads se convirtieron también en el texto de cabecera para otros pensadores decisivos en el movimiento romántico, como Schlegel, indólogo de profesión, y Novalis, que partían de una crítica al presente europeo, al pensamiento meramente utilitario y al pragmatismo, y que hallaron en Oriente una especie de infancia del espíritu europeo, así como su registro más antiguo. Cito textualmente a Novalis, el anhelado retorno desde el prosaico mundo de los números y las figuras hacia un mundo de poesía y cuentos de hadas. Creo que la relación entre los seres fantásticos que pueblan los templos de India y el imaginario europeo en ese momento tiene muchas cosas en común. Hasta donde yo sé, este tema no ha sido estudiado nunca en profundidad, y yo desde luego no lo he hecho, pero voy a señalar algunas intuiciones, algunas características y seres del mundo indio que yo creo que debieron de alguna manera u otra resonar en el imaginario de algunos filósofos, poetas y artísticas occidentales a raíz de los contactos que se produjeron a partir del siglo XVIII, no tanto porque quiera señalar una relación directa e inmediata, sino para abrir un interrogante y una posible vía de trabajo futuro. He agrupado estas fantasías indias que de alguna manera viajaron al principio con los peregrinos y las caravanas comerciales y que resonaron primero en toda Asia y acabaron por llegar a Europa a partir del siglo XVIII, como digo, en cinco apartados fundamentales, que creo que no son los únicos, pero que pueden servir como inicio de esta reflexión. Los he llamado de la siguiente manera, el templo como enjambre de la fantasía, el mundo en transformación, la noche que produce monstruos, haciendo un homenaje a Goya, criaturas que tienen la capacidad de generarse a sí mismas, ángeles que ponen en contacto un mundo y otro y seres que traspasan la naturaleza. Afirma también Rilke en Las Elegías que los seres humanos somos abejas de lo invisible. Una bella metáfora, muy del gusto indio, que aparece constantemente en la poesía y en la obra dramática de Calidasa, otro autor muy leído por los románticos. Esta imagen pone de manifiesto de nuevo la preocupación por la continua transformación de lo perdurable en lo invisible, a la que acabo de aludir, y que fue también uno de los ejes de la obra de Novalis. A ello se añaden dos ideas esenciales en la estética india. La de que la labor del artista tiene mucho que ver con la del artesano tejedor, que minuciosamente va ilvanando esa trama invisible donde se van enhebrando poco a poco las piezas de la obra de arte, y la de la existencia entendida como una gran masa informe, dinámica y vacía, pero plena de potencia creadora, donde se puede utilizar un término que creo que viene muy al caso y que curiosamente los físicos utilizan mucho últimamente, que es que abejorrea. Es decir, que produce una especie de zumbido, una vibración constante en ese proceso que da nacimiento al mundo de lo ilusorio. Existe, de hecho, un mito en India que explica el origen del cosmos desde un zumbido primordial que se produciría en el interior de una diosa que recibe el nombre de Bramari, que literalmente significa abeja. En el plano de lo artístico, esto se ve reflejado en la concepción del templo, que en India se proyecta como una estructura orgánica, tridimensional, que tiene la apariencia de una montaña, o más bien de un volcán en erupción, donde hay un constante movimiento magmático y donde se produce una multiplicación exponencial de sus elementos constructivos. En esta imagen, que está hecha por Sergio Román, se ve, por ejemplo, cómo de ese elemento constructivo inicial se va multiplicando hasta el infinito el mismo elemento, como si reverberara sobre sí mismo, como si se multiplicara a sí mismo. En el centro de esa torre se sitúa la imagen del Dios, la imagen de la divinidad. Aquí tenemos una fotografía de la torre y en planta, justo en el centro, se situaría la imagen de la divinidad, de cuyo ombligo se dice que surge una vibración que hace que esa estructura vaya reverberando y multiplicándose a sí misma. Ese centro, esa cámara uterina o garba grija de la que surge esa reverberación es el origen del mundo, el origen simbólico del mundo, o el origen de ese panal, que está en constante ebullición y del que todo está constantemente transformándose. Todo en el templo está totalmente recubierto de relieves, de manera que el efecto que produce es que todas esas esculturas están en ese instante preciso brotando de su interior. Por otra parte, la técnica que se sigue en la talla de todas esas esculturas crea el efecto de que las esculturas están todavía apegadas a la piedra. Un efecto dinámico, un impulso que hace que parezca que están en ese preciso instante desapegándose de ella. La sensación se acentúa, además, por el gran dinamismo, por las composiciones diagonales y por los escorzos forzados que utilizan en la mayoría de los casos estas esculturas. Existe un término sánscrito, avasa, que se utiliza frecuentemente para referirse a la escultura y que literalmente significa brillar por reflejo, manifestarse o aparecerse. Al utilizarlo, se entiende que las obras esculpidas son en realidad algo que brota. Zimmer analiza el estilo animado con el que se solapan la vida humana, divina y animal, el bullicio con el que la multitud de criaturas surgen, de este recipiente único, que es la vida misma en ebullición, y son sostenidos por esta energía vital. Cito textualmente, todo está vivo, el universo entero está vivo y solo varían los grados de vida. Todo procede de la divina sustancia y energía de la vida en forma de transmutación temporal. La escultura está totalmente imbuida en esa idea de que todo es en realidad un despliegue de malla, de la ilusión, la ficción, la energía creadora del universo. La materia primordial se transforma para dar lugar a las formas y todos los seres son una evolución de la materia primordial o práctico. Según el pensamiento indio, esta materia es transformada, dinamizada y modificada por Purusha, que es el principio que pone en ebullición, que calienta para transformar su superficie lisa. Todas las esculturas que recubren los templos, las divinidades, los seres fantásticos, los motivos geométricos, vegetales o animales, están trabajados, como digo, en bajo, medio o alto relieve, siguiendo composiciones diagonales que acentúan el efectismo, el dinamismo de las figuras, dotándolas de un impulso interior que a veces resulta incluso violento. La decoración del templo, por otro lado, se hace siempre mediante la manipulación de masas escultóricas y nunca, como ocurre en el arte occidental o en el mundo islámico, según un modelo bidimensional, de manera que las fachadas nunca se entienden como un lienzo, similares a la pintura, sino que siempre tienen esa concepción de moldura tridimensional escultórica, como organismos vivos, orgánicos, que surgen de un cuerpo central. Para entender la imagen india hay que hacer referencia también a otro término importante con el que a menudo se alude a las imágenes esculpidas. Este término es murti. Esta palabra sánscrita implica la idea de que algo adquiere forma sólida en el sentido en el que se encarna, se personifica. La figura de una divinidad o un ser fantástico cuando acaba de ser realizado por el artista pasa del mundo inanimado al mundo animado, de lo invisible a lo visible, convirtiéndose en un ser de carne y hueso, que convive con los seres humanos y que tiene sus mismas necesidades. De ahí que en el ritual hindú estén presentes siempre los cinco sentidos. Cuando un fiel acude al templo no sólo se ocupa de contemplar la imagen, lo que los hindúes llaman darsana, sino que en ese acto ritual es fundamental el tacto, las imágenes siempre se tocan, es fundamental el gusto, siempre hay una ofrenda de comida y es fundamental el sonido, todo ritual va acompañado de música y de instrumentos musicales y es fundamental el olfato porque siempre se acompaña el ritual de ofrendas de flores e inciensos. A través de los sentidos la piedra se humaniza. El templo es un lugar de transición porque los seres del mundo celeste se encarnan, se terrenalizan, pero también porque los hombres tienen acceso desde la tierra al cielo. Es el lugar de paso donde lo invisible se hace visible, pero también donde lo visible se hace invisible. Es donde lo uno se hace otro. Allí los humanos, acostumbrados a vivir en un mundo de sufrimiento, pueden encontrarse en un paraíso poblado de seres hermosos como los que tenemos en la pantalla, por bailarines, por músicos celestiales, donde reina un amor siempre perfecto como el que podemos contemplar en las miles y miles de imágenes de parejas que rodean siempre los templos hinduistas de India. Ocurre que lo que para los indios es una visión cósmica ideal, una manifestación del mundo celeste con sus maravillosas criaturas, para los occidentales distó mucho de ser una visión paradisiaca. A pesar de que la filosofía alemana decimonónica había hablado de India como el lugar de origen de la humanidad y del lugar de origen de su cultura, estas manifestaciones artísticas, como muy bien explica Jalfas, se vieron siempre desde una perspectiva cristiana, entendiendo que la pureza original había sido degradada como fruto de la influencia perniciosa de la superstición de los brahmanes, del sistema de castas, de la doctrina de la transmigración y de otras muchas creencias paganas que atentaban contra lo que Herder consideraba la moral más pura. Así, los dioses y seres celestes que para los indios eran criaturas encantadoras, acabaron por convertirse a ojos de occidente en seres infernales o lo que Parta Mitter denominó Much Malign Monsters, monstruos muy malignos y al mismo tiempo muy difamados. El arte indio, a ojos de críticos tan eminentes como Raskin, solo era, y cito textualmente a Raskin, el don de naciones crueles y salvajes, de temperamento violento y cruel en sus hábitos y creencias que no produjeron otra cosa que monstruos grotescos. Hasta el siglo XVIII la información y las imágenes que llegaban de India a Europa lo hacían fundamentalmente a través de viajeros que hablaban de esos seres monstruosos con muchos brazos. Antes del siglo XVIII hay varias recopilaciones de imágenes provenientes del mundo indio. Una de las más famosas es la de Picard, a quien pertenece esa imagen que está a la derecha donde ya se percibe, bueno, se perciben todas ellas la demonización, el proceso de demonización que sufrieron todas estas imágenes. A partir de ese momento fue a través de los misioneros cómo empezaron a llegar imágenes de India a Occidente y a los ya malignos y difamados seres se les unió el tema del erotismo, de la representación explícitas de sexo y de la lascivia que acabó finalmente de convertir en auténticos monstruos con todos los defectos imaginables a las criaturas que llegaban de aquellas latitudes. El tema del erotismo se relacionó enseguida con lo demoníaco, con la oscuridad y con la noche en el mundo cristiano, algo que sería aterrador para muchos, pero enormemente atractivo y motivo de afirmación poética para los románticos. Muchos templos hinduistas, tanto en India como en Camboya, Tailandia y otros territorios indianizados, esta imagen pertenece a Tailandia, tienen a menudo una imagen esculpida en la que muy pocas personas reparan. Se trata de una cabeza humana masculina de aspecto repugnante que aparece con las fauces abiertas devorando el círculo lunar. Se trata de Raju, la personificación de los eclipses. Aquí tenemos una imagen de este personaje o aquí tenemos otra también procedente de Tailandia. Es un ser mítico que tiene mucho que ver con la fantasía pues su nombre está relacionado con el término sánscrito que se utiliza para aludir a ella, vikalpa. Según el diccionario de Moner Williams esta palabra vikalpa significa la imaginación y la fantasía pero también la variedad y la multiplicidad. En su diccionario de términos sánscritos Oscar Puyol curiosamente explica que vikalpa ha de entenderse como aquel fenómeno mental que no tiene correlativo real y él lo pone en relación precisamente con Raju que es la cabeza sin cuerpo. Raju es un personaje fascinante en la mitología india que aparecía ya mencionado en el Mahabharata. Se dice que es un no dios y se le numera entre los planetas aunque no es un planeta. Aquí lo tenemos en una representación junto a los nueve planetas es este personaje a ver si lo puedo señalar aquí este personaje que tenemos aquí esta cabeza que en sus manos lleva la luna como digo se le representa junto a los planetas pero no es un planeta se trata de un monstruo sin cabeza perdón es un monstruo que es solo una cabeza y de quien se dice que provoca los eclipses lunares y solares y cuya historia cuenta que en cierta ocasión arrebató arrebató a los dioses el elixir de la inmortalidad y llegó a beber un trago de este justo en el momento en que el elixir de la inmortalidad llegó a su garganta los dioses del sol y de la luna le cortaron el cuello y desde entonces su cuerpo vive dividido la cabeza quedó cortada y se volvió invisible e inmortal esa cabeza cortada desde entonces recibe el nombre de Raju y el resto del cuerpo recibe el nombre de Ketu ahí les tenemos a los dos Raju la cabeza cortada y Ketu que es un hombre sin cabeza Raju persigue desde entonces eternamente al sol y la luna para vengarse y siempre intenta devorarlos cuando lo consigue se producen los eclipses pero como tiene el cuello cortado el sol y la luna acaban por salir y nunca consigue su cometido y Ketu sin embargo es un cuerpo sin cabeza que es el que provoca los cometas y meteoros Raju es también el nodo ascendente lunar y en cierta manera representa el lado oscuro de la luna él vaga por el mundo para devorar su luz y durante el breve periodo que lo hace antes de tener que volver a escupirla el mundo del oculto la fantasía se ilumina ahí tenemos una representación del siglo XIII procedente del templo de Konarak de Raju con la luna en las manos me pregunto y esta es una cuestión que me hago yo que creo que nadie se ha preguntado antes si esta cabeza de Raju puede identificarse o aquí tenemos otras dos representaciones una miniatura pajari y otra miniatura y una escultura camboyana representando a este Raju yo decía que me pregunto si una cabeza que aparece recurrentemente en los templos indios y que recibe el nombre de Kirtimuka a quien hasta el momento yo creo que ningún especialista ha sabido dar una explicación demasiado convincente no podría identificarse también como una evolución de esta imagen de Raju es una cabeza que se coloca en la parte de arriba de los templos y de cuyas fauces surge como borbotones toda la decoración del templo es como si surgiera de él todo ese mundo de la fantasía aquí tenemos una Kirtimuka de un templo camboyano de Bante Israel del siglo XI o aquí de un templo indio donde se ve en la parte de arriba esas cabezas que son muy frecuentes y de cuyas fauces comienza a salir toda la decoración y es como si fuera ilvanando con todos los personajes que surgen en la decoración de los templos en una carta fechada en 1923 Rilke escribía como la luna la vida tiene un lado que jamás vemos y que no es su contrario sino que la completa para ser perfecta para que sea íntegra para que sea la esfera santa y plena del ser apágame los ojos y te seguiré viendo dice también el poeta en el libro de las horas es en la sombra cuando el mundo se llena de luz y en los mitos indios asistimos a un juego constante de aparición y desaparición donde todos los seres tienen la capacidad de aparecerse de moverse hacia lo contrario de ser creadores y destructores hombres y mujeres o ambos a la vez de destruirse entre sí o amarse indistintamente esa noche extraña del eclipse es la noche que no es Vicalpa el momento de la fantasía es el instante de afirmación poética de la transfiguración del universo de la disolución de los tiempos Alain Danielou nos recuerda que la luna es el dios del elemento líquido un aljibe de agua de lluvia y que las almas errantes descienden disueltas en ella y se encarnan así gracias a este proceso lunar primero en las plantas luego en los animales y finalmente en los hombres dando lugar así a esa fantasmagoría que es el universo así me atrevería a decir que Raju no es solo el producto de la fantasía sino que es el causante de las fantasías y su representación en los templos quizá pueda interpretarse como una bella alegoría de lo que el arte es en realidad y en concreto de lo que la construcción de un templo es como la recreación de la fantasía humana en cualquier caso Raju es el que hace soñar y ese sueño produce monstruos las fantasías de los templos indios se transformaron en su viaje por Asia fueron adoptando formas muy variadas cada vez más terroríficas y se fueron diversificando esto que tenemos en la imagen es por ejemplo un tejido indonesio o aquí tenemos una pintura de compañía de indias esa figura del hombre sin cabeza que ya mezclada con la tradición occidental aparece montada como no en un macho cabrío algo que por su hibridación con occidente adquiere unos claros tintes demoníacos o aquí tenemos un manga tailandés contemporáneo con esa misma representación de Raju devorando la luna esta idea este monstruo que devora la luna este ser que es una cabeza o este cuerpo sin cabeza viajó por supuesto hasta los pinceles y las gubias de los grabadores japoneses y como no hasta la maestría de Hokusai quien representó hasta la saciedad cabezas aisladas que identificó con todo tipo de objetos cotidianos aquí a la derecha uno de ellos conocidísimo que sirvieron de inspiración a muchísimos pintores occidentales a Odilon Redon entre ellos ahí he traído algunos de sus dibujos Odilon Redon fue un gran admirador del mundo oriental o el propio Hokusai inspirándose en todas esas tradiciones que le llegaban en gran parte de India esas cabezas que se alargaban hasta el infinito y que también tuvieron muchos seguidores en Occidente como el propio Kubin a quien tenemos ahí en la imagen de abajo o por qué no la propia idea de Raju en su ilustración del asteroide en la novela Les Abendio Kubin fue un gran lector de literatura de literatura india pero no fue no fue el único bueno ahí traía otra otro otro carboncillo magnífico con esa con esa imagen que él llama el renaquajo pero a mí desde luego me recuerda mucho a todas estas ideas toda la moda en Occidente del hombre sin cabeza y tantas y tantas ideas que se pusieron de moda en Occidente en los pintores posteriores pero también en los coetáneos a Hokusai y entre otros posiblemente en el propio Goya la tradición india utiliza a sí mismo otro concepto muy interesante que es el de Suayambú es un concepto que se utiliza para referirse a los seres que se autogeneran los que tienen existencia por sí mismos algunos mitos sobre la creación india hablan de la capacidad que tienen los dioses para expandirse a través de una vibración primera el más conocido de todos en Occidente posiblemente sea el del dios Shiva en su manifestación como señor de la danza el Nataraja a quien tenemos en la pantalla es un mito que cuenta como el dios pone en movimiento con su baile las partículas del universo dando inicio al mundo fenoménico la estatua la estatua india ha representado hasta la saciedad este este mito aunque uno de los momentos más espléndidos para esta iconografía del señor de la danza se produce en india bajo la dinastía chola entre los siglos 9 y 13 en los magníficos bronces a la acera perdida que se realizan como digo en el sur de india esta es una pieza de ese momento que está en el museo Rittberg de Zurich una de estas piezas presidió durante mucho tiempo el acceso a la biblioteca del museo Guimet de París y fue testigo tanto de las discusiones de eruditos teóricos poetas y artistas como de las danzas esotéricas y pseudoindias de Motajari sobre este tema está a punto de leerse una magnífica tesis de Irene López Arnaiz allí se juntaba la tradición más erudita y sesuda y las grandes de los grandes traductores del mundo indio con aquellos estudios pseudoindios que se pusieron muy de moda a principios de siglo sobre todo esto escribió Rilke compuso escribió su poema del éxtasis que precisamente habla del abandonarse para abarcarse a sí mismo del disolverse para crear trabajó Rodin que al final de su vida en 1913 escribió una obra llamada La danza de Shiva en la que recoge sus reflexiones sobre el impacto que esta obra tuvo en él y en en su obra escultórica este dios Shiva Nataraya el rey de la danza simboliza la ambivalencia de la naturaleza la unión de los opuestos y también la armonía perfecta y la interdependencia entre los dos principios activos del universo lo masculino y lo femenino Shiva y Shakti el cielo y la tierra el objeto y el sujeto el ser individual y el ser universal en definitiva el dios danzante es también un ejemplo de las constantes conjunciones y disyunciones si usáramos las palabras de Octavio Paz de la incesante transformación de la naturaleza en arte y de la fortaleza y capacidad para traer el pasado al presente y proyectarlo hacia el futuro de hecho no es extraño que hoy una gran escultura de este dios de la bienvenida al visitante en el edificio del centro europeo para la investigación nuclear de Ginebra donde está el famoso gran colisionador de hadrones en uno de sus poemas Herder habla también sobre el dios Vishnu el dios Vishnu a quien tenemos aquí en pantalla en India se le considera también el artífice del mundo a través de una vibración que surge de su propio cuerpo cuando está plácidamente tendido sobre las aguas primordiales tendido sobre la serpiente Ananta también llamada Adisesa en un estado de absoluta placidez incluso se le representa con su mujer Lakshmi haciéndole masajitos en los pies y en ese momento en que está a punto de caer en el sueño se empieza a producir una vibración en su cuerpo que surge de su ombligo y se representa mediante esa flor de loto que surge y de ella empiezan a surgir todos los dioses y todos los seres que conforman el universo de su vientre brota y se desplega como si fuera un bebé no nato la inmensidad del espectáculo fenoménico del planeta un espectáculo que en cualquier momento volverá a replegarse en su interior y un espectáculo del que todos formamos parte un espectáculo que es como el propio tiempo y como las edades del mundo dice en un poema que le dedica Gerder Vishnu está en ti en mí en todas las cosas que tontería sentirse amenazado descubre el corazón de todas las criaturas en el tuyo y destruye la ilusión de que eres distinto Vishnu representa en el pensamiento en el pensamiento indio la causa interna la inmanencia la potencia por la que las cosas existen él es la tendencia centrípeta lo que los indios llaman sattva por el contrario Shiva era el principio centrífugo la dispersión la tendencia desintegradora o tamas es de la figura de Vishnu de quien Gerder tomó su visión del panteísmo pero como he señalado anteriormente el filósofo alemán consideró como el resto de sus compatriotas y coetáneos propia de la superchería y superstición de los brahmanes la capacidad que este dios tenía para manifestarse a su antojo en la mitología india existe la creencia de que los dioses pueden transformar a voluntad su aspecto exterior la divinidad aflora y aparece a través de formas fugaces y cambiantes despliega toda su energía creadora su malla para mostrarse en todos sus posibles aspectos así cuando hay un momento de crisis cósmica cuando en el mundo de los hombres ocurre una catástrofe o un acontecimiento crucial el dios tiene la posibilidad de terrenalizarse de cobrar la forma de una individualidad descender al mundo de los hombres entonces recibe el nombre de avatar y desciende en cuerpo vivo a la tierra los hinduistas consideran que en esta era en la que vivimos Vishnu se ha terrenalizado ya nueve veces es decir ha tenido nueve avatares en cada uno de ellos ha sufrido muchas aventuras y en cada uno de ellos han aparecido gran cantidad de seres fantásticos uno de estos avatares es Matsya el hombre pez o Kurma la tortuga que protagonizó el mito de la batida del mar de leche Baraja el jabalí que rescató a la tierra del fondo del océano Narasimha el hombre león Bamana el enano para su rama el héroe del hacha alguno tan conocido como Rama el protagonista del Ramayana o Krishna el dios del amor uno de los personajes más importantes del Mahabharata o Buda conocido por todos el fundador del budismo y finalmente en esta era se considera que habrá un último un décimo avatar que todavía está por llegar a quien los hinduistas esperan que recibe el nombre de Kalki y que llegará en forma de caballo blanco y que destruirá el mundo para crear una nueva humanidad de la misma forma que hemos visto a Raju oscurecer la luna para dar luz a la fantasía cada uno de los dioses de India tiene la capacidad de proyectarse a sí mismo de forma iracunda exteriorizando su otra cara uno de los casos más significativos en India desde luego es el de la diosa Devi la madre del mundo puede ser un dios hermosísimo enormemente maternal y complaciente o puede ser un ser terrible que puede librar la más sangrienta de las batallas el Devi Mahatmia cuenta que en cierta ocasión los dioses se inflamaron de ira por su impotencia y que de la ira de todos los dioses surgió una llama de fuego que dio lugar a la mujer primordial esta mujer primordial es una hermosa doncella de 18 brazos que encarna la omnipotencia frente la que abdicaron los dioses masculinos en las representaciones pictóricas y escultóricas que representan a esta divinidad se ve como los demonios van una vez que mueren van teniendo la capacidad de transformarse cada vez en seres más terroríficos esa capacidad que tienen de su ayambú les hace volver a nacer y renacer cada vez gracias a su maya a su poder de la ilusión en seres cada vez más horribles dice Zimmer no es no es como no es como es en sí sino como lo percibimos y reaccionamos en él es producto de nuestra maya o ilusión puede describirse como nuestra propia energía vital más o menos ciega que produce y proyecta formas y apariencias demoníacas y benévolas no es nada extraño que esta concepción del arte y la preocupación india por el lado oscuro y por los aspectos no conscientes de la vida humana atrajesen a los seguidores de Freud y muy particularmente a uno de los psiquiatras más leídos por los artistas occidentales que fue Carl Gustav Jung que fue conocedor de toda esta tradición y en parte precisamente por su amistad con Zimmer con Mircea Eliade y con algunos de los miembros del círculo de Eranos hemos visto como en el templo indio como el templo indio es un lugar donde lo celeste y lo terreno se unen y hemos hablado de la capacidad que tienen algunos seres del ámbito celeste indio para acceder al mundo de los hombres o si lo interpretamos en términos psicológicos como esos seres serían en realidad producto de nuestra malla de nuestra ilusión estos son dos temas recurrentes en el romanticismo y en la propia obra de Rilke donde abundan los ángeles encargados de poner en contacto lo terreno y lo celeste lo visible y lo invisible en sus elegías Rilke afirma que la belleza no es sino el nacimiento de lo terrible se trata de un libro plagado de ángeles que también aparecían en Goethe y en Novalis curiosamente Rodin puso en relación los ángeles de la catedral de Chartres con las bailarinas camboyanas a las que había visto bailar en varios lugares y a quienes pintó en numerosas ocasiones sobre esto trabaja mucho Irene López Arnaiz en esa tesis que va a leer ahora estas bailarinas aquí tenemos uno de esos preciosísimos dibujos que hizo Rodin cuando vio él vio en varias ocasiones a bailarinas camboyanas javanesas y algunas otras bailarinas del sur de Asia todas ellas se hacían llamar bailarinas indias en París en las exposiciones universales y en otros espectáculos y él acudía a tomar apuntes de sus movimientos este es uno uno de esos uno de esos dibujos que hace y aquí traigo una fotografía en la parte de abajo donde está haciendo posar a una de esas niñas camboyanas que viene con la compañía vestida con el con el traje de la de la compañía y arriba una de las postales que adquieren que está en su colección en el Museo Rodin de París donde se anunciaba el espectáculo como digo estos espectáculos se hicieron muy muy famosos a principios de siglo en París tanto en las exposiciones universales como en otros centros de espectáculos se llamaban espectáculos exóticos o espectáculos indios a veces y eran interpretados tanto por bailarinas del sur de Asia como por aquellas bailarinas occidentales que se hacían pasar por Indias entre otras Matajari pero había otras muchas todas ellas usaban atuendos movimientos y parafernalia que imitaban a la de las Apsaras Sobre las Apsaras ya habían leído mucho muchos autores europeos a través tanto de Kalidasa como del Rig Veda y del Ramayana pues eran unos personajes que intrigaron mucho su curiosidad y tuvieron mucho éxito en Occidente Las Apsaras son en la tradición artística del sur de Asia criaturas sobrehumanas femeninas su nombre significa literalmente venidas de las aguas o también las que cabalgan las nubes o aquellas que pastorean las nubes las pastoras de nubes y guardan mucha similitud con las ninfas o con las hadas de la mitología europea se consideran personificación de las nubes y de la bruma y se caracterizan por ser de una belleza asombrosa juguetonas y alegres y sobre todo muy inclinadas al sexo son en la tradición india las perfectas dispensadoras del placer sensual y de la dicha amorosa la unión con ellas simboliza la completa armonía celestial y como dice Zimmer la consumación perfecta sin remordimientos sin dudas y sin inquietudes se las conoce por seducir a los seres humanos también a los divinos y por ser compañeras de los placeres de los dioses por eso se las invoca también en la tradición popular para obtener el éxito en el amor estas bellezas indias tienen sin embargo una doble interpretación en la antigüedad india y en la época medieval hay una tradición más reciente que enlaza con estas imágenes que estoy mostrando en toda la época medieval que tiene que ver con toda la tradición devocional de india donde se afirma su sensualidad y esa esa belleza y ese ese sentido amoroso y hay una tradición más antigua que viene que viene de la tradición área y de la lectura del Rig Veda donde se hacía hincapié en su maldad allí se afirmaba en el Rig Veda leo textualmente que carecen del sentido femenino de amistad sus corazones son como los de los chacales y yo creo que es en este sentido en el que estas imágenes de provocadora sensualidad penetraron más en el imaginario occidental para enlazar con toda esa idea que se estaba desarrollando en el siglo XIX de la mujer vampiro de la mujer fatal que tanto éxito tendría en aquellos años en India sin embargo las Apsaras simbolizan las posibilidades latentes de la imaginación divina si nos atendemos a su etimología son la esencia de las aguas formas que como las nubes aparecen y se desvanecen en un océano casual posibilidades no manifiestas posibilidades no manifiestas de todos los mundos posibles que existen en la imaginación pero que posiblemente nunca existirían de forma material representadas como mujeres hermosísimas de talles estrechos de caderas generosas de pechos abundantes de ojos de loto estoy utilizando algunas de las descripciones que se hacen en la literatura sobre ellas mujeres que infunden locura a los hombres y los hechizan esta belleza es tan irreal que Calidasa en sus textos describe a Urbasi la absara que protagoniza su famosa obra dramática Vikram Urbasiyan es una historia una obra de teatro escrita por Calidasa que narra precisamente la transgresión de los amantes una transgresión entre el mundo celeste entre el mundo de los dioses y el mundo de los hombres y la describe precisamente utilizando una metáfora que viene muy al caso pues dice que su rostro es como la clara luna que surge de un eclipse como no hemos visto hasta aquí toda una serie de seres divinos que ocupan el imaginario indio y que sirven de mediadores entre el mundo celeste y el mundo terrenal hay muchos más no daría tiempo hablar de todos ellos quinaras que son criaturas míticas que tocan música en el paraíso gandarvas los compañeros de las absaras que son tan efímeros como ellos pues están compuestos no de nubes sino de el olor de los perfumes los vidyadaras que son seres sobrenaturales dotados de poderes mágicos y que también están constantemente entregados a los regocijos y a los placeres y que representan en este caso el espíritu del aire y todos ellos a pesar de representar las nubes el espíritu del aire o los perfumes han quedado para siempre petrificados representados en los muros de los templos a través de todos estos seres pasa el espacio único el espacio interior del mundo ellos vuelan a través de nosotros el arte indio aquí da también otra lección magistral desde mi punto de vista de ecosofía como bien nos recuerda ese bellísimo verso de las Upanishads que dice que en el espacio interior del corazón o que el espacio interior del corazón es tan vasto como todo el universo el imaginario indio está poblado de personajes fantásticos que nos enseñan que conocer la naturaleza no consiste en contemplarla sino en situar sus elementos en el espacio y en el tiempo que no consiste en contemplarla o en situar sus elementos en el espacio y en el tiempo sino que consiste en ser la propia naturaleza mirar un árbol es ser un árbol permitir que su sabia recorra nuestras venas esto está perfectamente reflejado en uno de los personajes fantásticos más emblemáticos del arte indio que es la Yaksini el genio arbóreo de fertilidad que constituye uno de los motivos como digo de veneración más extendidos en toda India la Yaksini encarna el espíritu de fertilidad el alma de los árboles y está continuamente ligado a todas las tradiciones populares de India encarna también el poder de la madre tierra es una mujer hermosa exuberante a la que se representa prácticamente desnuda columpiándose agarrada a la rama de un árbol y simboliza el propio poder de fertilidad del árbol ella le da una patadita al árbol para que florezca junto a este espíritu del árbol tenemos a Kundalini el origen de todas las energías sexuales y espirituales perdón a nagas o seres que son mitad humanos y mitad serpientes que encarnan el espíritu de las aguas y los ríos cuyo culto se extendió desde India a todo el sudeste asiático y uno de los seres más especiales desde mi punto de vista que es la sárdula un animal parecido a un tigre que simboliza la métrica y la rima pero que también representa lo salvaje de la naturaleza y a quien se suele colocar junto a una joven o puede ser también una chica adolescente o un chico adolescente con quien aparece abrazándose como si el animal fuera el cuerpo de un instrumento musical de cuerda y ella aparece como tocando ese instrumento en el sentido de la naturaleza domiñada o el instrumento a quien el ser humano consigue extraer música el cuerpo rítmico del universo donde lo humano y los salvajes se encuentran donde entran en sintonía que también se representa muchas veces como en ese escorzo tan bonito que es como una planta trepadora como una enredadera que nos recuerda a las propias decoraciones de raíces y enredaderas que decoran los templos o a las enredaderas que de hecho decoran y acaban por ocupar muchos templos al hilo de esta imagen quiero ir acabando ya trayendo unas imágenes de un templo camboyano precán del siglo XIII y si nos adentramos en él o en lo que queda de él yo creo que podemos muy bien entender la idea india del arte y también la idea india de la fantasía también creo que lo que Herder vio en India de su concepción del mundo como un ente orgánico las obras de arte india no están entendidas solamente para su disfrute estético sino que son instrumentos medios artefactos dotados de una fuerza mágica aquí en Camboya en todos estos templos vemos un mundo derrumbado por la violencia humana y el sufrimiento donde sin embargo podemos seguir entrando en ese lugar para la fantasía donde como nos recuerda Oscar Wilde el objetivo propio del arte es contar cosas bellas y falsas que nada tienen que ver con la sordida realidad que nos rodea sino que tienen lugar en el mundo de la imaginación donde la piedra se hace uno con la naturaleza aquí no sabemos si el árbol es piedra o si la piedra es vegetación o si esas serpientes se han petrificado o han cobrado vida un lugar entre la destrucción y el crecimiento donde crece el musgo y la vegetación mientras se derrumba la obra humana pero uno ve surgir de repente esas imágenes de Apsaras por todas partes que de la piedra de repente se encarnan y cobran vida el lugar donde ya esas bellezas celestes se humanizan donde también gracias a ellas los humanos tocamos el cielo donde si seguimos penetrando descubrimos a Vishnu y quizá nos descubramos como parte de esa vibración universal y donde finalmente descubrimos a Raju y donde no sabemos parte de esa noche de la imaginación de esa noche del eclipse cuando el hombre queda petrificado ante la contemplación de la belleza y el poder de la sensualidad gracias a Bicalpa gracias a la fantasía y también donde las piedras se hacen carne se terrenalizan y comparten ese instante de gozo con los hombres muchas gracias